Son las siete y nada nuevo, sigue siendo azul el cielo Cada quien a su trabajo, la jornada ha comenzado Ya despierta la rutina en la ciudad Un negocio, una carrera, con la mente en la cartera Convocar una asamblea, facilita la tarea Y en la mira está el mercado popular El café y el aire frío, como está mi buen amigo Toma, siento que te atiendo ya Con cada sol que va pasando se sabrá Quien va perdiendo va ganando de verdad Somos burbujas en el mar, en un planeta sideral De tantos miles de millones, nudo más Cuánta fortuna si podemos preguntar Cuánta fortuna si podemos preguntar Nunca el grano de comienzo, hay que ver con quien me entiendo Concentrada la mirada, la palabra calculada Ya veremos quien es gato y quien ratón El manual y la estrategia, persuadir la competencia Hoy el dólar ha bajado y el contrato está firmado Se celebra con un trago desigual El café y el aire frío, como está mi buen amigo Toma, siento que eres mío ya Con cada sol que va pasando se sabrá Quien va perdiendo va ganando de verdad Somos burbujas en el mar, en un planeta sideral Dejan dos miles de millones, uno más Cuánta fortuna si podemos preguntar Cuánta fortuna si podemos preguntar Con cada sol que va pasando se sabrá Quien va perdiendo va ganando de verdad Somos burbujas en el mar, en un planeta sideral Dejan dos miles de millones, uno más Cuánta fortuna si podemos preguntar Cuánta fortuna si podemos preguntar Cuánta fortuna si podemos preguntar